Terminó el Tour de Francia 2023. En total la edición 110 del Tour de Francia repartió 2.571.029 euros. Lo hace en función de los logros. Las victorias de etapa tienen un premio en efectivo, al igual que los días que se pasa vistiendo cualquiera de los mylots distintivos o incluso superando ciertas escaladas especiales. Por supuesto la cantidad más importante se destina al terminar la carrera como ganador general. ¿Qué tal mis amigos? Mi nombre es Néstor Yaya de Nesya Ciclismo. Espero que les guste este video y que se suscriban a este canal si les gusta el contenido que nosotros estamos presentando. También les pido que compartan este video en redes sociales con personas que sean aficionadas al ciclismo. Muchas agradecen si comenzamos de una vez. Ya que el Tour de Francia ofrece las mejores recompensas económicas, ¿cuánto dinero se lleva a casa un ciclista por ganar el Tour de Francia 2023? Todos los premios de la Grand Booklet el ganador recibe hasta 500 mil euros en metálico, es decir, en efectivo. Ganar el Tour de Francia y llevarse el mylots amarillo a casa ya es un premio espectacular en sí mismo. Pero además del prestigio de entrar en la historia del ciclismo como venceor del Tour, hay más generosos premios en metálico para el venceor de la carrera francesa. El ganador se lleva el premio más alto como era de esperar. El ganador del Tour de Francia es el ciclista que recibe más dinero. En esta edición, Jonas Winnegard se llevará a casa 500 mil euros solo por ganar la carrera. Tadez Bogachá recibirá 200 mil euros como segundo lugar y Adam Jace 100 mil euros por ocupar el tercer lugar. Además, los ganadores de etapas individuales reciben 11 mil euros adicionales por victoria. Otros premios que otorga el Tour de Francia, pero no solo los favoritos a la clasificación general tienen la suerte de recibir premios en metálico. El mylots verde, la clasificación de montaña y el mejor corredor joven reciben 25 mil euros por ganar estas clasificaciones. Premios históricamente compartidos con el equipo. Si bien es cierto que en el ciclismo solo gana un ciclista, varios ciclistas han comentado que los premios en metálico obtenidos en las carreras se comparten con el resto de compañeros y el staff. Así, los mecánicos, fisioterapeutas, directores de equipo y gregarios verán crecer sus bolsillos consiguiendo los objetivos del equipo. En París, el ciclista danés presenció su nueva coronación en Gran Buble hasta la etapa 16. El corredor del Jumbo Visma, bien apoyado por su equipo, contuvo los constantes ataques de Tadej Pogacar, pero después de la contrarreloj de Complus, despegó. En Coach Schell selló una carrera de la que también es el mayor beneficiario económico. Vingergar se embolsará 538 mil 970 euros. Es decir, como el campeón, el desbroce de la cifra, de hecho, la parte más significativa de los ingresos de Vingergar provienen de este último concepto. Como ganador absoluto, el ciclista danés se lleva a casa 500 mil euros. El resto del dinero proviene de varias variables, como se mencionó. Por ejemplo, también reciben 11 mil euros por su victoria en la décima sexta o etapa 16 con 8 mil euros por vestir el mailot del líder durante 16 días, es decir, 800 euros por día. Vingergar ganó el Tour por segundo año consecutivo, convirtiéndose en el ciclista que más beneficios económicos ha obtenido recientemente. El Tour de Francia 2023 concluyó con la victoria de Jonas Vingergar del Jumbo Visma, quien también retuvo el título que ganó en 2022. Asimismo, el corredor danés se convirtió en el ciclista que obtuvo el mayor premio en metálico en la edición 110 de la carrera del Tour de Francia. Si tenemos en cuenta el dinero que se ganó de Jonas Vingergar, que fue un total de 538 mil 970 euros, si eso lo convertimos a pesos colombianos, nos daría un total de 2 mil 365 millones 639 mil 172 pesos. O sea, una cifra bastante grande que si esa cifra me la ganara yo, me serviría para vivir 5 años tranquilamente sin preocuparme por dinero durante esos 5 años. Es demasiado dinero. En Europa tal vez no significa tanta cantidad, pero si estamos en Latinoamérica, eso es mucho dinero lo que ganaríamos. Y por ejemplo, cuando ganó Egan Bernal, pues es una cifra que le benefició bastante. Y si tenemos en cuenta que Jonas Vingergar ha ganado dos veces el Tour de Francia consecutivas como es en el 2022 y ahora ahorita en el 2023. Entonces, ¿cuánto dinero se ha llevado a casa? Es bastante dinerito. O sea, que vale la pena ser un ciclista profesional y ganarse esos premios tan generosos. Hasta aquí este vídeo. Por favor, no se le olvide suscribirse a este canal, compartir este vídeo si le gustó con las personas que sean aficionadas al ciclismo. Gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos muy pronto.